Bellezas de Dubai Conocido durante su construcción como Burj Dubai, Torre Dubai, el Burj Khalifa es la parte central de un desarrollo conocido como Downtown Dubai, un complejo de dos kilómetros cuadrados situado junto a la avenida Jequesar, que atraviesa transversalmente la ciudad de Dubai. 7 La construcción comenzó el 6 de enero de 2004, siendo su inauguración oficial el 4 de enero de 2010.8 debe su nombre al que fue Jequey, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Sad al-Nahayan, el arquitecto redactor. Principal del proyecto es Adrián Smith, que trabajó junto a la firma Skidmore o Wins and Merrill hasta 2006. La construcción del Burj Khalifa contó con un presupuesto estimado de más de 4,000 millones de dólares, que se incrementó hasta los 20,000 millones para el desarrollo completo del Downtown Burj Khalifa. Parte del coste del edificio fue financiado por la familia del Emir Mohammed bin Rashid al-Maktoum. El 21 de julio de 2007, la empresa promotora Emahar Properties anunció que el entonces Burj Dubai había superado el récord de altura que ostentaba hasta entonces el rascacielos Taipei 101,508 metros, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo. Este récord no se hizo oficial hasta el 4 de enero de 2010, pues el organismo encargado de medir la altura de los edificios, el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, en sus siglas en inglés, no reconoció la altura definitiva del edificio hasta que concluyeron las obras. 9-10 el 17 de enero de 2009 el Burj Khalifa alcanzó su altura máxima, 828 metros, convirtiéndose en la estructura más alta jamás levantada por el ser humano, aunque la promotora del edificio no confirmó de forma. Oficial. La Fuente de Dubai, en árabe, es un sistema de fuentes con una coreografía continua y es oficialmente la fuente danzante más grande del planeta Tierra. Está situada en el Lago Artificial del Burj Khalifa, en el centro del Downtown Burj Khalifa en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Fue diseñado por WTD Sin, la compañía con sede en California responsable de las fuentes del lago del Hotel Bellaccio de Las Vegas, iluminados por 6.600 luces de colores y 25 proyectores, que es de 275 metros, 902 pies, de largo y brotes de agua de 150 metros, 490 pies, en el aire, equivalente a un edificio de 50 pisos, acompañados por una serie que va de lo clásico a lo contemporáneo con un estilo único árabe y música del mundo. Fue construido a un costo de AE de 800 millones, 218 millones de dólares americanos. El nombre de la fuente fue elegido tras un concurso organizado por el desarrollador de Maher Properties, cuyo resultado fue anunciado el 26 de octubre de 2008. La prueba de la fuente comenzó en febrero de 2009 y se inauguró oficialmente el 8 de mayo de 2009, junto con la ceremonia de inauguración oficial del Centro Comercial de Dubai. El 2 de enero de 2010, la altura de fuentes de Dubai se incrementó a 275 metros, 902,2 pies. Carrera de camellos se realizan solo durante la temporada de octubre a mediados de abril. Además, es un espectáculo que no te debes perder. Pues las carreras de camellos es como si fueran el deporte nacional de Dubai. Así, en Dubai, las carreras de camellos empiezan a primera hora de la mañana, alrededor de las 7 de la mañana y terminan sobre las 8 y 30 de la mañana. Además, se celebran durante dos o tres días a la semana. Algunos días también hay carreras que empiezan alrededor de las 2 y 30 de la tarde, pero las carreras más importantes se celebran por la mañana. Es un verdadero espectáculo observar cómo los camellos corren por la pista a gran velocidad. Los camellos producen un increíble estruendo al pasar por delante. Lo más curioso es que estos animales durante las carreras no van montados por nadie, pues a los camellos los siguen coches, paralelamente a la pista de carrera de camellos. Así desde los coches mediante un dispositivo móvil, los cuidadores dan pequeños latigazos para conseguir que corran más. Además, las carreras de camellos se suele disputar sobre una distancia que puede variar entre 4 y 10 kilómetros, y puede incluir desde 15 a 70 camellos o más. Recomendaciones para carrera de CAML-LOS pues en las pistas de carreras, la vestimenta es casual, la entrada es gratuita y se ofrecen bebidas refrescantes. Además se recomienda llevar prismáticos, y es importante tener en cuenta que las cámaras no están permitidas en las pistas de carreras. Además, los jeques son capaces de ofrecer grandes sumas de dinero para comprar camellos que han sido vencedores. Pero las carreras más importantes se celebran en el mes de abril, donde los mejores camellos de la temporada compiten entre sí, en las denominadas, finales. En verano también se puede ir a ver cómo los camellos son entrenados en sus pistas. Pero se debe ir muy temprano, antes de que el calor apriete, por encima de todo. Las apuestas en las carreras son ilegales en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, los ganadores recibirán diferentes premios, muchas veces en forma de coches de lujo. También es imprescindible Tour Dubai Contrastes con guía compartido en español además de la actividad Carrera de Camellos. Además, Carrera de Camellos lo puedes visitar en cualquiera de nuestros tours privados. Pues tú eliges lo que quieres visitar con la ayuda y consejo de nuestros guías. Además, siempre con guías en español y titulados visita Carrera de Camellos en nuestros tours, Dubai Tour, Al Farouk Mask, Al Quoz, Aquaventure, Banco, Burjuman, Craig Park, Dow Whorphy, Divan, Ether Inc., Mall, Museum, Emirates Towers, Heritage House, Indy Lane, Airbnb en Batuta Dubai Tour privado 4 horas en español. Un Lamborghini de 7.5 millones de dólares fabricado con 12 kilos de oro y un lican considerado. El auto más exclusivo del mundo integra en el Dubai International Motor Show inaugurado esta semana. Los carros de policías Lamborghini son una belleza total. Los cajeros de Dubai en vez de darte dinero te da oro. El Dubai Mal es uno de los más grandes del mundo con un acuario dentro donde los visitantes se sienten muy feliz y quedan totalmente impresionados con la arquitectura del local. Toda empresa que quiera abrir un negicio en Dubai debe contar con un socio local de otra manera, se le haría imposible. Si te gustó el vídeo compártelo dale me gusta.